Ya antes les había hablado de un reloj que tenía una cámara oculta pero hoy les voy a platicar de un gadget similar y es esta pluma que tiene una cámara espía y les voy a contar como se usa Yo soy Wiki Chava y ya tenemos aquí la Pencam es un equipo que de verdad es muy fácil de usar primero vamos a encontrar aquí el botón para prácticamente todas sus funciones aquí abajo tiene un LED que es un indicador para avisarnos en que modestado se está cargando en la parte de abajo tiene el micrófono aquí podemos sacar la punta porque es una pluma finalmente y si giramos vamos a encontrar aquí la conexión USB si se preguntan donde está la cámara el lugar es justo arriba del clip la idea es que puedan poner esta cámara en la bolsa de la camisa y que puedan estar grabando ahora como funciona primero para encenderlo una vez que lo cargan solamente dejan oprimido dos segundos y se va a encender un LED en color azul eso significa que ya está en modo de video una vez que lo oprimen empieza a grabar vuelven a oprimir y detiene esta grabación ahora este equipo también tiene un modo de fotografía solamente tienen que oprimir tres veces y se va a cambiar el LED un color un poco más amarillo y cada vez que opriman va a tomar las fotografías recordando siempre que la cámara está en la parte de enfrente pero bien el formato en que graba es AVI eso y la resolución es de 640 x 480 píxeles eso significa que no esperen una gran resolución de hecho en situaciones de poca luz no se ve casi nada el audio funciona bastante bien eso fue lo que a mí me dio la impresión y cuando toman la fotografía les aparece la fecha ahora para el funcionamiento ya una vez que grabaron pues únicamente tienen que descargar las imágenes no requieren instalar ningún programa solamente lo conectan directamente a la computadora o de fábrica ya viene también con una extensión para USB para que lo puedan colocar este equipo que les decía que pueden conectarse sin ningún programa es compatible con Windows XP, Windows Vista y con Mac para hacían una idea este equipo es bastante ligero tiene un peso de 30 gramos y a todo lo largo mide 15 centímetros el fabricante no da muchas especificaciones en cuanto a la batería yo lo estaba usando y puede durar más de 30 minutos de hecho como tiene 2 GB de almacenamiento significa que también pueden grabar únicamente unos 30 minutos de video nada más el costo aproximado es de 60 dólares pero bien hasta aquí llegó el gadget ahora vamos a pasar a las aplicaciones y esta que funciona para iPod o iPad se llama DBHD y tengo la versión gratuita sirve para hacer diferentes ediciones con algunas de las fotografías que ya tienen y ustedes pueden elegir entre diferentes stickers marcos o escribir con pluma o escribir algunos mensajes me pareció bastante original y lo interesante es que no tiene ningún costo pero hasta aquí llegó la sección recuerden que nos estamos viendo en las redes sociales en Twitter o aquí martes y jueves en el Universal TV solamente hagan clic y nos vemos la próxima aquí tenemos las funciones principales que es el botón después aquí tenemos un LED aquí está el micrófono en la parte de acá la punta como decíamos es pluma si lo giramos vamos a encontrar aquí la entrada USB y en la parte de atrás es donde tiene la cámara justo arriba del clip ahora el funcionamiento si oprimo dos veces dos segundos se va a encender el LED ya se encendió verdad? si oprimo una vez graba ya lo hice tres veces no yo veo el LED si porque se le esta acabando la batería ok una vez que lo abres aquí lo puedes conectar ah no lo apagas perdón si quieres así de cerca aquí apagate ahí está ahí está este equipo viene con extensión en la computadora y creo que es todo creo que sí y de aquí a acá mide 15 centímetros ligero ahora es otra vez bastante ligero y de aquí a acá mide 15 centímetros ok ok